Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, por fin estamos a menos de 24 horas de Squad Buster Global Como lo sabemos chicos, 22 horas 47 minutos para que se acabe el pase de batalla Y claramente podamos obtener el primero con el Global Dicho esto, si, estáis viendo que tengo 62 pollos, pero no es el objetivo del vídeo El objetivo del vídeo es subir a Liga Squad He gastado todo el oro que tenía Tengo en la recámara una oferta que espero no tener que gastar, Dios mío, de mi corazón Que mañana me pase de batalla Y he jugado todo lo que podía y más para obtener algunas unidades Dicho esto, antes de subir de nivel me queda una única unidad de tickets Por lo tanto, si estás viendo esto, vamos a echar una partida Y vamos a subir todos los niveles hasta Liga Squad ¿Lo voy a conseguir? No lo sé Espero que sí, confío en ese cofre épico que nos puede salvar la vida de no conseguirlo Entonces, mírate la partida y vamos a ver si lo consigo o no Y dime en los comentarios si crees que lo confío o no viendo esto de aquí Tú dime, a ver, yo creo que lo consigue, no... A ver, son bastantes puntos de experiencia, son casi 5.000 Confío Bueno, no puedo mantener la racha No, es decir, aquí pase lo que pase Es la última partida antes del global Y tengo, tengo miedo Tengo bastante miedo, no te voy a engañar Pero empezamos con una fiesta de las piñatas Que eso siempre es bien Y me pone muy feliz y muy contento Así que, nada, espero que todos los que estéis viendo el vídeo Estéis listos para Squad Buster Global Y por supuestísimo Que utilicéis el código SAMULYMARIMON Para eso traigo mañana unos cambios en el canal Que veréis, lo veréis todos No puedo adelantar mucho más Pero dicho esto, nuestro objetivo de hoy es Liga Squad No puedo llegar yo No puedo llegar yo A Global sin Liga Squad Eso me pondría muy triste, la verdad Me pondría... ¡Uy! La penny evolucionada que la conseguimos además Ayer lunes en directo Además fue bastante guay Hostia, una reina arquera ¿Es eso posible? ¿Es eso posible para empezar una rico nudísima partida? Me va a dar otra reina arquera Bueno, una guerrera curandera Me ha salido un equipo cuanto menos... Cuanto menos curioso No te engañaré Que tengo un equipo ahora mismo bastante duro Así que, yo voy noveno Pero voy noveno porque quiero Claramente me estoy dejando... ¿Vale? Este señor no se quiere enfrentar a nosotros Parece un buen player Parece un buen player A ver si podemos cogerle el tesoro de Penny Porque ahora, además, seguramente nos da corazones Y nos da más recompensas Y una chica tanque Chicos, llevamos el equipo de la destrucción Bueno, os lo digo, eh Os lo digo que llevamos ahora mismo Un equipo que es de locos No estoy entendiendo nada Pero no seré yo quien se queje Bien, pillamos la recompensita por aquí Fijaros todo lo que nos dan Vamos a ayudar aquí a matar... Madre mía, el Adri El Adri lleva bastantes evoluciones Yo creo que Adri hubiese podido con nosotros En el otro multiverso En el cual se enfrenta a nosotros Voy a pillar un primo No es que me haya hecho especialmente ilusión Pero... Bueno Yo quiero llevar un equipo ahora mismo de mucho daño Mira, voy a soltar el cañón por aquí Que creo que es realmente rico, nudísimo Un montapuerquitos aquí Sí que es bueno Eso, hazme caso Ausencio Ausencio no te enfrentes a nosotros Que no tendré ningún tipo de piedad La llave de Ausencio Bueno, no es de Ausencio Sino que es nuestra Y... Un Medic Vale, es un Medic Mira, Adri Adri creo que se ha repuesto Me da la sensación No sé tú... No sé tú qué pensarás Pero nosotros seguimos novenos, eh Vamos a tener que enfrentarnos a algún player En los cómodos segundos de partida Que... Bueno Si siguen lloviéndonos unidades así Lo bueno es que el... En la olla del rival Nos estaba ayudando a hacer... ¡Hostia, Ausencio! Ausencio es un grande Ausencio es un grande Ausencio es un grande Yo creo que podemos contra Ausencio Porque se está comiendo los cañones del rival La verdad, no te voy a engañar Que... ¡Oh, Maca! Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Chica tanque Porque voy a pillar el tanque number two Perfectísimo Y ahora sí que sí empieza la recta final Mi people Vamos a buscar que la reina arquera pueda bufear esto Yo creo que vamos bien Yo diría No sé tú qué opinas Pero yo diría que vamos bastante bien Bastante... Fresh y bastante panas Voy a pillar Max para hacer un poquito más de daño Con las unidades a distancia No temo... No temo a nada Porque nos están dando tres trillones de recompensas Se nota que hay alguien con mercader Eso sí, es verdad Leopoldo 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 Madre mía Esto por aquí Nadie se quiere enfrentar a mí, tío Porque... Vale, vale Él se enfrenta Él se enfrenta O no A ver Me falta oro para todo Entonces nadie se quiere enfrentar Y Máquina va a quedar primero Máquina va a quedar primero Porque es... Es una auténtica bestia Eh... Álvaro Saurio Álvaro Saurio Nos enfrentamos por el... Por el poder, eh Por el poder de Grayskull Nos enfrentamos aquí Álvaro Saurio Álvaro Saurio Cuidado, cuidado Aquí nos tienden una emboscada Álvaro Saurio Eh... No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero hemos hecho la última partida Antes del global ¡Ay! Siete gemas Siete gemas Pero creo que ha sido una partida Bastante rico Nudita No te voy a engañar De cuatrocientas Cuarenta y tres gemitas Mi gente Y último cofre Que va a ser un... Súper grande Sí señor Un cofre súper grande Se llega Se llega mi people Ocho gallinas Ocho gallinas Eh... A nada de reclamar Por si teníamos que echar unas partiditas Pero gente Ha llegado El momento Ahora sí que sí Toca subir A Liga Squad Y utilizar Todos los recursos Vamos Es que no queda nada No queda nada Así que empezamos Con el primer nivel Que va a ser Un bárbaro Tres unidades de duende Que no son pocas No son pocas Además Otro súper duende Ya tenemos Tres súper Se dice... Se dice pronto Se dice pronto Una unidad de gres Que podría haber llegado a ser Tres unidades súper Pero todavía no Una unidad de colt Bueno Tengo quizás un poco de miedo Vale Un primo Que evoluciona A nuestro tercer Primo Súper Madre mía Del señor Vale Gallinitas Tenemos ahí Un par de ellas Tenemos por aquí Una unidad de primo Dos unidades de bruja Tío Se está agotando Muy rápido Tengo miedo Vale Vamos con las cuatro shelies A ver A ver A ver Ahí se ha quedado A dos Se ha quedado dos Una unidad de bo Perfecto Y Vale Nivel 89 Gente No sé si llegamos con esto No sé si llegamos con esto Tengo Tengo miedo Para ello ¿Abro el cofre ahora o no? No lo sé No lo sé Tengo mucho 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 miedo Esto Esto puede ser el vídeo más fail Si no llego Vamos cofre Dame algo Dame algo No te creo 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 No puede ser No puede ser No puede ser El último personaje Gente Puede ser el vídeo Más épico De todo el maldito canal Acabamos de desbloquear El último personaje Que faltaba El rey bárbaro Lo acabamos de desbloquear No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Esto ya Vale A ver Estoy muy contento Pero esto no quiere decir Que vayamos a poder llegar a 2500 puntos de experiencia Aquí tengo 9 personajes Eso quiere decir Eso quiere decir Que cada personaje mínimo Tendría que tener 3 Mínimo Madre mía Vamos Vamos allá Nita Una unidad Nita Dios mío de mi corazón Vea Una unidad Va mal eh Va muy mal Max Una unidad Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Mavis Dos unidades Dos unidades Mavis Mercader Dos unidades No estamos cumpliendo Mortis Vale Una unidad Y otra super Otra super Y encima Madre mía del señor Mortis Super Que nos da 200 puntitos de experiencia Y dame ese Mortis Super Dámelo Permite revivir hasta 4 monstruos Eliminadísimos Matón Vale Matón tiene 5 Matón tiene 5 unidades Me quedan 900 puntos de experiencia No lo vamos a llegar eh Penny una unidad No te creo gente Chica tanque 3 Unidades Y nos quedamos chicos A 500 500 puntos de experiencia Esto nos da 2 3 Me cago Me cago en 10 Que voy a tener que gastar Ver dinero de verdad Estamos a 500 puntos de experiencia Gente 500 Punto de experiencia 50 personajes Que hacemos aquí ahora Porque hay que cumplir la meta Hay que llegar a Liga Squad Y aquí Aquí Hemos venido a jugar gente Ustedes confiabais Yo confío Os prometí que llegaríamos Y aunque No somos Pay to Win Hay que Hay que caer en la tentación Y aquí cae El 25 Verbes Bárbaros Los cuales Odio con mi vida Es lo que tocaba gente La verdad Me Me gustaría Me gustaría creer Antes de tener que gastarme Me he gastado 2 euros y medio No hay problema Código Samulima Limón Si lo estás viendo A partir del 29 En el global Código Samulima Limón Entonces Si yo vengo a Bárbaros Si yo tengo Gente Gente No hace falta comprar la oferta Puede ser que me haya dado Clavado Justo Por 2 euros y medio Mi tercer Bárbaro Gente Lo hemos conseguido Hemos llegado a Liga Squad Gente Antes del global Me ha costado 2 euros y medio Hemos llegado A un Nuevo Mundo Aquí estamos Liga De bronce Ya estamos aquí No me lo puedo No me lo puedo Creer A ver Supongo que nosotros No estamos ya aquí Ni muchísimo menos Pero Pero mira No No debe ser muy difícil Clasificar Y meterse A jugar Wow Fijaros Que guapo Que queda Dios Estoy Flipando Flipando Si Dame Claro Oferta gratis Que no me deja coger Aquí me pone oferta gratis Pero no son gratis Es una trampa Mi gente Es una trampa Dios Esto está siendo brutal De verdad Estoy Estoy Extremadamente contento Tío Ah mira Nos regalaban Dos unidades de pollo La verdad Dos unidades de pollo Y bueno Muchas ofertas Que no podía llegar A tener Ahora Eso sí Toca reclamar Nuestros 63 Mega pollos Que vamos a tener Para El global Así que Mientras consigo Canjear Mis mega pollos Que bueno Os estará Bueno Lo puedo hacer Fuera de cámara Un momento dado Pero nada La verdad Creo que Es que no tengo palabras Chicos Ya estamos aquí Ya estamos en Liga Squad Ya tenemos Fijaros Es que hay mucho de lo que hablar aquí El Rey Bárbaro Tenemos al nuevo Mortis Tenemos Tenemos todo Para traeros el mejor contenido Para el global Y estoy muy contento Así que Chicos Esto va a ser todo Un video más cortito De lo normal Pero lo hemos Conseguido No me lo puedo creer Estoy 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 flipando Estoy maldito Flipando Estoy muy contento Y ahora sí Que sí chicos Mañana El día Prepara Porque viene Pase de batalla Hay un par de ofertas Muy interesantes En la tienda Seguro que hay cositas nuevas Pero todo eso Lo veremos El día De mañana Muy atentos Porque tengo Una Gran sorpresa Para ustedes Así que si has llegado Hasta aquí Nos vemos En el siguiente video Bye bye